Este es el ejercicio más importante al cual le vamos a dedicar más tiempo el día de hoy. Llegó la hora de la verdad. Ahora sí, este es el punto central de este curso. Todo lo que hemos visto está orientado para darle la importancia a este y todo lo que vamos a hacer mañana está orientado para que este se logre. En concreto, ¿cuáles son mis metas? Una meta se diferencia de un sueño en lo siguiente. El sueño es algo que te gustaría, que deseas, que estaría chingón, algo con lo que sueñas literalmente. Pero un sueño no se va a cumplir, porque para que los sueños se cumplan hay que despertar. Y cuando despiertas de la realidad física, un sueño lo tienes que transformar a una meta. Y para que sea una meta, la estructura y los elementos necesarios son los siguientes. Una meta requiere ser específica, tiene que ser algo directo, concreto, sin lugar a ambigüedades. Un sueño es, ay, me gustaría un día publicar un libro de poesía. Está bien, pero ser específico sería decir, voy a publicar un libro de poesía con 55 poemas, ya es específico, casi casi hasta el nombre. Poesía barata para almas libres. Mesurable, mesurable, mesurable significa que tiene que tener algo que se pueda medir. Ya dije que tiene 55 poemas ese libro, ya puedo medir 55. Marco temporal. Quiero publicarlo como fecha límite para noviembre del año 2019. Ya tiene un marco temporal. Verbo, publicar el libro de poesía. Publicar es el verbo. Procedimiento, esto es lo más importante. Para publicar el libro de poesía como fecha límite, noviembre de 2019, va a haber una serie de pasos. De entrada, tener completos y en su edición final cada una de las 55 piezas. Dos, definir si va a ser a través de una editorial o de manera independiente. Cada una de esas puertas hable de diferentes procedimientos. Si es a través de una editorial, encontrar la masa adecuada, hacer una negociación, poner la fecha de publicación. Si va a ser de manera independiente, va a ser definir la imprenta en la cual va a suceder. Definir una estrategia de distribución. En cualquiera de los casos va a tener que haber presentaciones del libro en ciertos lugares. Hay que definir esos lugares. Hay que definir la fecha de esas presentaciones. Hay que diseñar la estrategia de distribución. Cada uno tiene procedimientos específicos. Y cada procedimiento va a tener otros marcos temporales. Si lo quiero publicar para noviembre, entonces para mayo, yo tengo que tener perfectamente definido si es a través de una editorial o va a ser independiente. Si es independiente, entonces para junio ya tengo que tener el trato con la imprenta. Y si es a través de una editorial, para junio ya tengo que tener la negociación lista. Cada procedimiento va a tener sus propios marcos temporales. Y si tu meta no cumple hoy un inicio inmediato, no está respaldada por tu energía. ¿Cuál va a ser inicio inmediato? Pues hoy voy a empezar por revisar la edición final del primer poema. Hoy tengo que hacer eso. El primer poema de Jarro, listo, hoy. Porque si digo, mañana ya la cagué. Por último, checar que esa meta es ecológica de acuerdo a los valores que rigen mi vida y los roles que me estiran mi tiempo. Vamos a poner una meta inventada. Vamos a decir que una persona dice Mi sueño es trabajar para mí mismo, tener mi propia empresa. Perfecto. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te interesa hacer? Pues mira, lo que yo sé hacer es... Yo soy nutriólogo. Sé de dieta. Ok. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta vender. ¿Qué te interesaría hacer? Pues un tipo de empresa dedicada a la alimentación en donde se tengan que vender productos. ¿Sabes hacer algún producto así? Algo que sea dietético, etc. Pues mira, yo diario estoy bien buena porque diario y desayuno, granola. Ok. ¿Por qué no haces una empresa que venda paquetes de granola distribuidos con los granos específicos y esenciales, con los nutrientes, las calorías que no se pasen de lanza? ¿Por qué no haces una empresa que venda granola? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Chingón. Ya tengo mi meta. Bueno, a ver, pues mira, yo me preparo mi mezcla para mí. Y para hacer mi mezcla, que me da una porción en la mañana, yo me gasto unos nueve pesos. Vamos a decir diez porque no es mi fuerte las matemáticas. Diez pesos me gasto. ¿Cuánto crees que la gente puede pagar por un paquete de granola sin que le parezca caro? Bueno, pues si la gente lo compra en quince y le da, va a ser que le rinde dos porciones, pues yo creo que es bastante, pues accesible para todos. Bueno, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer ese paquete de granola? Pues comprando los ingredientes me tardo, ay, cinco minutos. ¿Cuántos paquetes de granola te gustaría hacer al mes? Ya como venta final, que tú digas, bueno, ya me da más de la empresa que me paga actualmente. ¿Cuánto ganas? No, pues gano quince mil pesos. Si los vendes a quince pesos, tendrías que vender mil para poder equivaler la ganancia que te dan. Pero sabes que ni siquiera son mil porque aquí tendrías que pagar los ingredientes de la granola, la campaña de marketing de la granola, los costos de producción de paquetitos, etiquetas y despendejadas. Y vas a hacer mil paquetes de granola a tu suelo, no me chingues. Necesitas por lo menos sueldos de dos empleados. ¿Dónde los vas a hacer en tu casa? ¿No? Tal vez tengas que incluir en tus costos la renta de un lugarcito para producir esa granola. Entonces no vas a poder vender mil y ganar quince mil para equivaler a tu sueldo actual. Necesitas por lo menos vender unos mil trescientos, vamos a decir, para que esos trescientos extra paguen todo esto. Y los otros mil te dejan la ganancia neta a ti de los quince mil, quince mil pesos. Pero lo que tú quieres es mantener tu vida actual o elevarla. No, pues elevarla. Entonces no vendas mil, cabrón. Tu meta va a ser por lo menos dos mil. Para tener treinta mil pesos libres. Para vender dos mil paquetes de granola va a requerir un cierto número de empleados, una cierta cantidad de materia prima. Esto ya es medible. Aquí ya tienes algo que es mesurable. No es un sueño con dejar de ser chalandes por sí. Ya tienes una meta. ¿Cuál sería el marco temporal? Bueno, pues actualmente no puedo dejar el Sport City porque tengo que vivir de algo. Entonces el Sport City solamente me deja libres, vamos a decir que... 16 horas por semana. Tengo 16 horas libres de pecado para hacer el negocio. Entonces, con 16 horas, ¿cuánto tiempo crees que tardes en tener tu primer stock de mil para vender? Híjole, pues... Yo creo que en lo que cotizo los ingredientes para esta escala de producción, consigo por lo menos de entrada alguien que me eche la mano, diseño mi primera etiqueta, el primer empaque, para hacer el diseño del producto, la imagen corporativa, pues yo creo que va a tomar por lo menos 15 días. Con esas 16 horas diarias. Más la producción del primer stock, por lo menos, pues yo creo que otros 15 días. Con un empleado. Entonces, por lo menos me va a tomar un mes en tener mi primera producción. Ahora, una cosa es que lo produzcas y otras cosas que se venda acá. Ahora, ¿cuánto tiempo vas a proyectar en tardarte en vender tu primer stock de mil paquetes de granola? A ver, mil paquetes de granola, cada uno me da dos dosis. Una persona, si tú eres la autonutroga, si tú crees que tienes que tragarte esta pinche granola cinco días de la semana, una persona va a necesitar dos por semana. Y para mantener su régimen, va a necesitar ocho al mes. Entonces, ocho personas, perdón, una persona ocupa ocho al mes. Entonces vas a necesitar, por lo menos, unos 120 clientes. 120 clientes comprometidos a cumplir su dieta de granola. ¿Cuántas personas conoces hoy en día que puedan entablar el régimen? Pues nada más, la gente que coachó en el Sport City, ¿cuántos son? ¿30? ¿40 no? Pues como 30. Entonces te faltan otros 90 clientes. Entonces vas a tener que tener un tiempo para poder marquetear en otros gimnasios. Si el Sport City tienes 30, pero el Sport City es grande, considera 15 por gimnasio. Entonces, pues vas a necesitar por lo menos otros seis gimnasios, otros siete, marquetear tu granola. ¿Cuánto tiempo crees acceder a esos otros gimnasios? No, pues si visito uno por día, hago un trato con el changarro, convenzo a la gente, hago una conferencia de este pedo, por lo menos va a tomar otro mes en lograr tener esos 120 clientes donde se repartan los mil paquetes de granola. Entonces, un mes para tener el stock, otro mes para alcanzar la meta de los mil. Y un mes estamos siendo bastante optimistas. Vamos a darle, vamos a darle mes y medio. Para llegar a los dos mil, si en mes y medio hiciste mil, pues yo digo que en los, en tres meses, ya podrías tener los clientes para tener una producción de dos mil que se venda. ¿Podrás ser muy optimista? No. Pero el chiste es que yo ponga marcos temporales porque no se mejora lo que no se mide. Tal vez no cumpla la meta. Tal vez realmente para llegar a esos dos mil me tardé seis. Pero si yo no hubiese puesto una producción de tres, en vez de tardarme seis me va a tardar doce. Entonces lo importante es poner la meta en el tiempo. Y si no se cumple, pues ni pedo. Tendrás que redefinir tu estrategia, ver qué creencias te han estado bloqueando, seguirlo intentando. Pero necesitas algo que se pueda mejorar. Medible en tiempo, marcos temporales. Procedimientos. Conseguir el primer empleado, después conseguir el segundo, diseñar la imagen corporativa, cotizar la compra del material, comprarlo, conseguir el dinero para comprar el primer stock de materia prima. Las etiquetas, los empaques, visitar esos gimnasios, entablar la negociación con ellos, hacer conferencias en cada uno de los gimnasios para los asistentes que van a, los va a convencer de vender la granola. Ahí están mis procedimientos. Hoy, ¿qué voy a hacer? Hoy, ¿qué chingados hago? Me voy a ir al molino a cotizar cuánto me va a costar el material para mi primer stock de mil paquetes de granola. Hoy voy a cotizar. Es mi acción inmediata. Tal vez no los compro, tal vez no tengo el dinero, pero ya los coticé. Algo hice. Entonces, en esta meta tengo, es específica, vender mil paquetes de granola. No estoy diciendo vender algo o vender comida. Estoy diciendo es granola. Y son paquetes para un régimen alimentario específico. Es mesurable, porque estoy hablando que he visto vender mil al principio para tener una meta de dos mil. Y ya con el tiempo pongo más metas. Pero primero hay que llegar aquí. Marcos temporales, tres meses llegar a mil. O bueno, mes y medio llegar a mil a partir del mes que ya me tardé en generar el primer stock. Y tres meses para llegar a dos mil. Entonces, un mes de preparación más tres meses de tiempo. Yo, en cuatro meses, febrero, marzo, abril, mayo, para mayo tengo que estar vendiendo dos mil paquetes de granola por mes. Para mayo. Ya tengo mis marcos temporales. Verbo, vender la pinche granola. Hacer las pinches conferencias. Procedimiento. Ya los vimos. La imagen corporativa, la etiqueta, los empleados, conseguir el lugar donde vas a hacer toda tu producción. Inicio inmediato, hoy cotizo. Así se hace una meta. Si la meta no contiene uno de estos pasos, no es una meta, es un sueño guajiro. Yo les dije ayer, tráiganse sus sueños guajiros. ¿Para qué? Para hoy convertirlos en metas. ¿Qué? Este es el ejercicio que más tiempo nos va a tomar. Porque necesitamos echarle mucha cabeza. Vamos a hacerlo con alguien. La meta. ¿Quién tiene una meta así que ya más o menos tiene definida? ¿Cuál es tu meta? Tengo varios, pero una más. La que más le des importancia. Más así específica. Bueno, es ya salirme de trabajar para poner mi negocio. ¿Qué es? Primero quiero, antes de ese negocio, otro negocio es freelancear, porque un tiempo estuve en consultoría de implementación de sistemas de Oracle. Entonces, conozco como mucha gente. Bueno, sistemas. Ya. Bueno, eso. Entonces, lo que quiero es vender los servicios. Ya tengo otra persona que me dijo, vamos a iniciar el negocio. ¿Tu negocio es consultoría de sistemas? Sí, pero no hacerlo yo, sino tener gente que lo haga por mí. Entonces, yo vender a esa gente en los proyectos, porque pagan muy bien. Entonces, yo como tengo muchos contactos ahí, es decir, oye, ¿sabes qué? Te tengo este proyecto, vente para acá. Negocio cuánto voy a cobrar por esa persona. ¿Dirigir una empresa de consultoría en sistemas? Sí, algo así. ¿Algo así o es eso? No, porque yo no voy a poner el LRP porque tengo que hacerlo. Una serie de cosas con otra empresa. ¿Dirigir una empresa significa que vas a tener quien da la consultoría? Es más bien, yo a las personas. O sea, yo voy a ser como un tipo, pues, no, outsourcing, pero de esas personas en específico, de Oracle, que son especialistas en eso. Son muy difíciles de encontrar, pero yo ya tengo todos los contactos. Entonces, yo se los vendo a las empresas que los necesitan para que les implementen ese sistema, que ellos ya tienen, quién se los va a implementar, pero no tienen a la gente. ¿Y en qué momento eso no es una empresa? No, no, bueno, sí. Entonces, sí es una empresa. Sí. Aunque no les des un sueldo base, sino que trabajan por comisión en base a los contratos que logras sacar. Por proyecto, más bien del proyecto. Yo digo, bueno, esta persona va a ganar, ¿cuánto quieres ganar? Me da su tarifa. Y yo digo, ok, esa tarifa más lo que yo voy a cobrar para mí. Yo a la empresa le digo, ¿sabes qué? Te voy a comprar tanto por persona. Y ya te consigo las personas. Para no invadir demasiado tu privacidad, ¿cuántos clientes necesitas para poder soltar tu trabajo actual? Tres. Tres. Al mes. Entonces, la meta específica sería dirigir un negocio de consultoría en sistemas. En donde, al principio, la meta inicial va a ser conseguir los tres clientes por mes. ¿Cierto? Pero cada proyecto dura de tres a seis meses. Por lo tanto, pues voy a tener esos tres clientes por tres o seis meses cautivos. Ok. Tu meta inicial son tres clientes para quedar tablas con tu sueldo actual. Vamos a ponerle, además de esa, una meta siguiente. Para no igualar la vida, sino mejorarla. Bueno, ¿qué meta te gusta? ¿Seis? ¿Diez? Primero seis. Seis. Ya está. La primera meta va a ser conseguir tres clientes por trimestre. La segunda meta va a ser conseguir seis clientes por trimestre. ¿Cuánto tiempo tienes tú disponible para ir a prospectar y negociar con las personas que buscan ese servicio? 15 horas de lunes a viernes y todo el domingo. Con 45 horas al mes, ¿tú consideras que es posible prospectar y negociar lo suficiente para conseguir los tres al trimestre? Los tres, sí. Con tres, nada más, sí. Con seis ya vas a necesitar otra que te ayude a hacer esa chama. Sí. Ok. Entonces, de aquí te rifas tú sola y de aquí ya vas a necesitar otra tú. Un empleado. Lo mesurable aquí serían estos tres clientes que me van a dar una cierta meta económica. Los seis clientes van a dar otra meta económica. Ya se puede medir mi meta. Mi verbo, pues, es vender ese servicio. Procedimientos. ¿Cuál es el primer paso? Yo no sé nada de ese pedo. Tú dime, ¿cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso ya es, tengo como un socio que me acaba de decir, vamos a entrarle, le dije, va. ¿Cuál es la función de ese socio? Él es muy bueno para implementar los sistemas. ¿Él sería el que iría a hacer la talacha a esa empresa que busca ese servicio? Él conseguiría contactos, vendería porque es muy bueno para vender. Entonces, él consigue a los que hacen la talacha y también te ayuda a prospectar y ir a negociar. Exactamente. Y, este, después, ya sería yo contactar a toda la gente que conozco que hace eso para decirle, oye, ¿sabes qué? Voy a empezar esto. ¿Cómo ves? ¿Estás disponible? El primer procedimiento aquí sería conseguir más talacheros, más de los que tu socio puede conseguir. Sí, que sepan y ver su disponibilidad porque como luego están en proyectos, a ver, oye, ¿estás libre? ¿Estás en proyecto? ¿Cuándo te desocupas? Para tener todo mi inventario de personas. ¿Cuántos talacheros te gusta tener disponibles para esos tres clientes? ¿Tres talacheros o con 12 armas o con 1 estrella? Depende de la amplitud del proyecto, pero pueden ser desde 3 hasta 20, depende el nivel de proyecto. No, si de plano yo no sé nada de eso. Pero bueno, vamos a decir que tu meta de 3 a 20, vamos a decir que son 10. Entonces, necesitas conseguir 10 personas dispuestas a hacer la talacheros sistemas. Ya está. Conseguir los 10 talacheros. Para conseguir estos tres clientes, ¿cuántas empresas crees que sería necesario prospectar? Ahí ya tiene el contacto el que va a ser mi socio. Dame un número de empresas. Para que haya probables 3 que digan, sí, yo quiero, ¿cuántas? Pues 10 máximo, la verdad es que sí. Entonces, ¿tú crees que con ir a negociar con 10 empresas, por lo menos de ahí salen los primeros tres? Sí. Entonces, uno de los procedimientos es ver cuáles son esas 10 empresas. Agendar una cita con el de sistemas o recursos humanos o qué sé yo. Sí, sí, sistemas. Ya está. Hoy estás haciendo este ejercicio, cuenta como un inicio inmediato. Mañana vas a estar metida en este pedo. El lunes, ¿qué vas a hacer? Entonces, ¿cuál va a ser tu inicio inmediato el lunes? Además de que ya planteaste esto, el lunes, ¿qué vas a hacer? Ya hablar con mi socio, decirle, oye, a ver, tengo este procedimiento. Como ves, él el lunes también me iba a dar su idea y propuesta de cómo íbamos a empezar. Y empezar a contactar el lunes ya a la gente que conozco y que conoce él para decirles, oye, ya vamos a empezar esto, estás disponible y hacer nuestro inventario. El lunes es entablar bien la movida con tu socio principal y empezar a conseguir estos 10 talacheros. Sí. ¿Cuándo vas a empezar a hacer el procedimiento de ir a las empresas, negociar las citas, aunque sean las citas, para sentarte con los sistemas? ¿Cuándo? Máximo dos semanas para ya tener al personal disponible. Entonces, vas a tener dos semanas para conseguir a los 10 talacheros y a partir de esas dos semanas prospectar esas 10 empresas. Sí. Ya está. Ya está tu meta. ¿Entendieron la dinámica? Échala. Ahí va el micrófonito. Gracias. Por ejemplo, yo tengo mi meta ya establecida, que es la de aprender inglés. Tengo ya todos esos puntos, pero a mí lo que me pasa es que siempre pierdo el interés. Entonces, no sé qué estoy haciendo mal. Ahorita no nos vamos a meter en el ¿por qué no? Vamos a meternos en el ¿hacia dónde? Aprender inglés me falta ser específico. ¿Qué es lo que quieres aprender en inglés? ¿Quieres aprender a leer inglés técnico? ¿Quieres aprender a hablar en inglés? ¿Qué tipo de inglés es el que te interesa a ti? Aprenderlo. Para crecimiento profesional en el trabajo. Y en ese trabajo, ¿es inglés te sirve para leer manuales técnicos de inglés o para hablar con socios o clientes? Para conversarlo con uno. Perfecto. Entonces, la meta específica es aprender a conversar en inglés en un 100%, ¿cierto? Eso ya es específico. Porque la verdad es que si el inglés lo vas a aprender para hablar con clientes, yo creo que no necesitas tanto, uy, el tema del escribir o del leer, que es muy diferente. Yo he escrito y leído inglés años, pero cuando me enfrenté a hablarlo, era otro pedo totalmente diferente. Entonces, hablar inglés en un 100%, ya es específico. Mesurable. Vamos a decir que para que sea mesurable, la meta tendría que ser sostener una conversación sólida e interesante, por lo menos con capacidad de 30 minutos con una persona. Si tú hablas con un gringo 30 minutos de la casa, el clima, su vieja y los negocios, ya es una, ya es algo mesurable poder sostener una conversación interesante y de venta por lo menos por 30 minutos. Tal vez no puede llegar a hablar de Dios y de la vida porque ya ocupa más inglés, pero por lo menos media hora de lo casual más el business. Marco temporal. Vamos a poner tres marcos. Aprender a hablar el inglés básico, un inglés intermedio y un inglés así que dices, oi, are you fucking gringo because you speak very well. Entonces, ¿para cuándo te gusta tener lo basiquito del gallina gen? Yo creo que unos tres meses. ¿Cuánto? ¿Tres meses? Tres meses. Febrero, marzo, abril. Y para abril tú ya vas a abrir, tú ya vas a hablar lo básico, ¿cierto? Para lo intermedio, ¿qué? ¿Cuántos meses más te gustan? Agosto. Agosto. Cuatro más. Abril, agosto. Y para así hablar así de que no, hombre, guau. Ya puedes verlas sin subtítulos. Diciembre ya. ¿Para diciembre? Chingón. Procedimientos. Ahí te va. Para conversar en inglés, tenemos las clases, tenemos el cine y las películas, porque es una gran manera de aprender a hablar inglés. Pones una serie que ya has visto. ¿Te gustan las series de televisión? Sí. ¿Cuál ha sido tus favoritas? Que la echaste toda. La de Sensei. Sensei, buenísima. Chingón. Bueno, ¿ya la viste completa? Sí. La vas a volver a ver con subtítulos en inglés. Eso sería un procedimiento. ¿Tienes novia? No. Qué bueno. Vas a bajar una aplicación de conversación. No es el Tinder, es una aplicación en donde ves gente de todo el mundo y te pones a conversar. Te pones a hablar a la novia porque luego la pareja dice, ay, ¿con quién estás hablando? Y es un pedo. Y si no tienes, qué bueno. Te recomiendo hablar con las australianas que hablan inglés y se caen de buenas. Entonces, ¿bajas esa aplicación de conversación? ¿También se llama? No, se llama algo así como, ay. ¿Duelo? Creo que sí. Es una donde te conectas y gente del mundo dice, yo quiero aprender tal idioma y sale la gente, le pones uno y, hey, le hablas y conversa. Entonces, buscas esa aplicación, la bajas y conversas con gente. Ves series con puros subtítulos en inglés. Vas a las clases de inglés y vas a investigar aquí en Querétaro. ¿Dónde? Aquí en Querétaro o alrededor, San Miguel o aquí en Querétaro. ¿Dónde se juntan los pinches gringos? Si hay un bar donde se junten, si hay un bar de extranjeros, si hay unas fiestas que les hacen, si hay un círculo de lectura, qué sé yo. Y vas ahí con tu carota y te pones a hablar lo que sea. Ahí tienes varios procedimientos. ¿Para cuándo vas a empezar a meterte a la escuela? Hoy. Ah, cabrón, hoy, ¿a qué hora? Pero para hacerlo, bueno. Primero necesitas ver cuáles escuelas hay. ¿Ya sabes cuáles escuelas hay de inglés aquí? Ya. Ok. ¿Ya cotizaste cuánto cuesta, qué horarios tienen, cómo su dinámica de... ¿Ya elegiste una? Sí. ¿Cuándo te metes? Febrero. ¿Febrero qué día? 15 de febrero. ¿15 de febrero? Febrero. Entonces, vas a tener mes y medio para en esa escuela empezar a hablar lo básico. Está bien. Lo básico en mes y medio sí, sin pedos. Ya está en 15 de febrero. Un inicio inmediato, si ya cotizaste escuelas, etcétera, etcétera, podría ser que hoy o mañana o el lunes, te pongas a ver Sense8 con subtítulos. Porque pues de aquí al 15 de febrero pues queda un rato, ¿no chinges? Entonces, en esos 15 días puedes empezar a ver algo en subtítulos. Puedes bajarte la aplicación, ¿cierto? Puedes ir a una terracita de San Miguel y hablar alguna cosa con unas gringas. En tus valores está el tema del trabajo, etcétera. El crecimiento, el crecimiento profesional. El crecimiento profesional. Entonces, ¿acordes o no? Sí. Ya está. Ahí estaría tú. Ok. Ya lo he establecido así antes, pero nunca me ha funcionado. ¿Sabes por qué? Ese es mi punto. Porque hay algún programa en ti que bloquea ese aspecto. ¿Cuáles son las posibilidades de estos programas? Mañana nos vamos a extender en esto, pero así a ojo de buen cubero. Si hablar inglés te va a generar mayores ingresos, debe de haber creencias con respecto al dinero. ¿Desde cuándo quieres hablar inglés? ¿Desde antes de este trabajo? No, es en específico en este trabajo, pero creo que identifico un poquito el punto. Porque terminé una relación hace poco, como de siete años. Y en estos siete años crecí mucho, pero porque la otra persona me motivaba a crecer. Entonces, en este entonces, bueno, en hoy ya no tengo a esa persona, entonces como que siento que ya no tengo un motivo para seguir creciendo. La creencia podría ser, necesito a alguien que me motive. Ajá. Ahí están las gringas. Ajá. No entiendo. Necesito a alguien que me motive o, sin alguien a mi lado, el avanzar o el crecer no tiene sentido. Ajá. Debe haber creencias, además de la motivación y de la compañía, debe haber creencias del dinero, porque si te desmotiva y no has logrado hablar inglés, a pesar de que eso te va a generar mayores ingresos, tal vez los mayores ingresos representan algo. Tal vez tú no quieres mayores ingresos porque esos mayores ingresos generarían una acción. Tal vez si gano más dinero, algo va a pasar. No sé si ganar dinero es peligroso, si ganar más dinero es malo, si ganar más dinero me aleje de mi familia, si ganar más dinero me haga más responsabilidades, si ganar más dinero me quite tiempo. Puede haber una de todas estas creencias con respecto al dinero. Pero también con respecto al idioma. Espérame tantito. ¿A quién conoces tú personalmente en tu vida que solamente haya hablado inglés o que muchas veces lo viste hablando inglés? ¿Hay alguien en tu vida que venía de Estados Unidos? ¿Algún primo que se fue para allá y venía a visitarlos a Navidad y que era un mamonazo? No, nunca. ¿Alguna clase en la escuela de inglés, en cualquier escuela que hayas ido, en donde la clase era bien desagradable, el maestro era un culero, te hicieron bullying por algo, tal vez un día en una tarea tú la cagaste y se rieron de ti o el maestro tú y yo? Bueno, creo que en la secundaria, bueno, siempre he creído que merezco cosas buenas porque creo en mi potencial. Entonces, en un entonces de mi vida me inscribieron en una secundaria la cual yo no quería ir porque yo sabía que no iba a aprender nada ahí. Y realmente, una de las clases… ¿Tú sabías antes de entrar a esa escuela? Ajá, por la reputación y porque yo no quería ir a esa escuela. Entonces, las clases de inglés eran así como, saca tu diccionario y traduce la palabra. Y como que a mí me desmotivaba, como que me daba hueva. Y es parte de lo que siento que tengo ahora, hueva. ¿En esa escuela, cómo eran las clases de inglés? Pues así de que, ságanlas y… La primera clase de inglés, ¿te acuerdas cómo fue? La primera es que… ¿Les daban diario inglés? Sí, sí, sí. La primera clase de inglés, ¿te acuerdas cómo fue? No, no, la verdad no. El maestro que tenían, ¿recuerdas cómo era? Bueno, sí recuerdo la primera clase. ¿Cómo era la primera clase? ¿Hubo algo característico, peculiar, algo desagradable, algo fuera de lo común? Pues nunca había tomado inglés como tal y siempre creí con la idea de que era muy metódico, de traducir y pensarlo. O sea, como que muy… Preguntas de tarea. ¿Qué sufrí en esas clases de inglés? ¿En qué momento sentí que fuera desagradable el maestro, la clase, la mecánica de la clase? ¿En qué momento sufrí alguna humillación por parte de los alumnos, del maestro? ¿En qué momento yo fallé en esa clase? ¿Una tarea, un proyecto? ¿Alguna vez reprobé? ¿Alguna vez me sacaron? ¿Alguna vez me humillaron? ¿Alguna vez algo no me fue bien en esa clase? Porque seguramente ahí se asociaron creencias al inglés que de manera inconsciente te desmotivan a aprenderlo. Porque aprenderlo sería regresar a esa clase, a ese maestro, a ese sufrimiento. ¿Ese fue tu primer acercamiento a las clases de inglés? ¿Esa escuela? Sí. ¿Esa escuela la sufriste? No. No, al contrario. Fue muy padre. Porque no hacía nada. Responde esas preguntas de tarea. Y mañana explora tus creencias con respecto al dinero. Y con respecto a los demás, hablando de esta motivación que tenías con tu expareja. Porque ahí puede haber creencias con respecto a que necesito a alguien más para que me motive. Con respecto a que el dinero no es muy bueno en mi vida. O si lleno más dinero, algo malo va a pasar. Y con respecto al tema del inglés con los eventos relativos a esa escuela. De hecho, no creo que sea por el tema del dinero. Porque afortunadamente me ha ido muy bien en mi trabajo. He crecido sin necesidad de obtener el inglés. Y yo creo que no va por ahí. Porque realmente no es un interés personal el dinero. Entonces, checa las creencias relativas a la motivación por otra persona. Y a las clases, la historia en el inglés en esa escuela. Hoy, que vayas a tu casa y vayas allá a jetearte. Rememora las clases de inglés, el maestro, los alumnos, como era, si reprobés y me... Algo. Ahí puede haber creencias. ¿En este ejemplo del inglés cuál es el verbo? O sea, si pones... Hablar inglés al 100%. O sea, vendría siendo igual que específico. Bueno, es que al momento de ser la específica ya salió el verbo. Una mamá que lo motive. Una mamá que lo motive. Pues, o puede conseguirse la mamá que lo motive o puede quitar esa creencia para que ya no ocupe la mamá. Sí, porque en la primera escuela la mamá no metió a la fuente. Ah, ese es un factor, es cierto. Dices que tú no querías ir a esa escuela, ¿verdad? Allá puede haber una relación. Y ahora si tenía una mamá que lo motivaba y hacía todo lo que le decía. Claro, puede ser. Puede ser que la primera imagen en casa, pues que te empujaba a hacer las cosas, se te quedó la maña de que necesito que me empujen para hacerlo. Puede haber ahí una relación. ¿Dudas de cómo se hace el ejercicio? Este es el que más tiempo nos va a ocupar porque es más importante. ¿Dudas de cómo se hace? Van a hacer lo siguiente. ¿Cuáles son las tres metas primordiales para este año? ¿Tres principales? Y si les queda tiempo, otras siete metas secundarias. ¿Qué sería? El ejercicio perfecto sería tener diez metas. Tres son primordiales, siete no tanto. Pero diez son un chingo de metas. Güey, tienes siete áreas de vida acá. Entonces, tres meras, meras, meras de que a huevo quiero que sea porque sí. Y otras siete que estén por ahí. ¿Las vas a cumplir todas este 2019? Chance y no. Pero si hoy no las programas, pues menos. Entonces, enfóquense en tres. Y si les queda tiempo, otras ahí menos importantes para que sean diez metas para este 2019. ¿Les parece? ¿Dudas? Concéntrense, métanle cabeza, quemen pestaña, pónganle huevos. Corre tiempo. Vamos a detener el ejercicio hasta aquí. Es hora de irnos a casa. Si este ejercicio no lo completaron, este sí, hoy terminenlo. Porque mañana el último paso es colocar las anclas para que esto que hicieron hoy suceda. Entonces, de todos los ejercicios que quedaron pendientes hoy, si algunos no terminaron, este sí, hoy terminenlo. El de las metas. El de las metas. Por lo menos las tres primordiales. Y de preferencia, las siete de respaldo. Porque mañana vamos a utilizar esas tres metas principales para el siguiente paso. Y ya después hacer todo el desmane de la reprogramación y las crees, la chingada, porque todo va a ir en función de las metas que hoy se están planteando. Solamente sí podemos medir resultados en función de un objetivo. Y ese objetivo es este que están haciendo ahorita. Entonces, terminenlo de tareas y no terminaron sus tres principales. ¿Duda? ¿Y qué pasa con el inicio inmediato? Hoy el inicio inmediato fue plantearte la meta. Ese es el inicio inmediato. Llevas todo pinche día haciendo este pedo. Podrías considerar que ese es tu inicio inmediato. Diseñar el plan. ¿Dudas de cómo haces el ejercicio? Dios nos bendice. Nos vemos mañana. Buenas noches. 10 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!